ahora qué tal carreras aquí gemegan comentando desde un pequeño pues vídeo brock antes que nada les quiero pedir una disculpa a mis suscriptores porque ya tenía rato como una semana más o menos que no subía vídeo esto más que nada fue porque creé esta usb bootie abre y no le desconecte de mi equipo así cara a la hora de que lo apague y lo volvió a aprender se me abutió automáticamente el sistema y pues volver a instalar todo volver a configurar todo a como lo tenía pues si lleva su tiempo no es cualquier cosa de cierta manera por decirlo así y bueno este vídeo igual va a ser más que nada pero informarles de varios cambios que voy a hacer este tanto en el canal como en mi vida y si bien bien puto filosófico no no hay en serio este como podrán ver pues este cuarto no será adecuado para estar grabando y pues tampoco será adecuado para que cuando a mí me llega un proyecto yo hasta aquí verdad más que nada porque pues aquí en este cuarto igual se duerme mi hermano y pues es un desmadre la neta es un big desmadre ser esto así que pues me voy a cambiar un cuarto que está vacío aquí en la casa de mis papás voy a hacer mi pequeño tipo home estudio que se podría decir mi pequeño estudio de edición de grabación como ustedes se quieren llamar más que nada para ya poder expresarme masivamente poder hacer eventos en directo streams y porque digo streams seguro muchos habrá llegado notificación de que yo hice eventos en directo pero el programa es que mi internet no me así no me acuerdo de lo que estaba diciendo es que fui a cagar ya me estaba cagando pero bueno estaba diciendo de los de seguro algunas notificaciones de eventos en directo que llegaron es porque quise ser uno en directo digo ojo eventos en directo probé bellas configuraciones y la neta no me salieron este no no resultó en directo se apetaba muy rápido y pues digamos que cuando me pase ese cuarto voy a contratar otro tipo de internet de una empresa independiente a telmex o sea pues si ese internet va a ser netamente mío para que no haya ningún problema con el internet de la casa o sea ese va a ser netamente mío este lógicamente que dado por eso por estar acondicionando el otro cuarto quizás va a haber días en que no va a haber videos o va a haber días en que los videos van a estar bien pinche mal comentado o sea eso va a ser para traer la mejor calidad a ustedes mejor tipo de comentarios y para hacer strings la verdad tengo muchas ansias por hacer un evento en directo para hacer esto y una recomendación que yo les doy a ustedes es que cuando hagan eventos en directo chequen que se de buena calidad que se escucha bien el audio que se escucha bien todo porque si no la van a cagar y bien cagada carnares ok es algo una recomendación que yo les doy porque sinceramente algunos tipos de canales pequeños que yo he visto que hacen en directos se escucha de verga todo o sea no es por ser un pasadito de aranza ni nada de eso pero se escucha bien pinche mal todo mi recomendación para ustedes es que ya echen un poquito de ganitas hagan de un buen internet de un buen equipo de una buena cámara porque ahorita la cámara con la que estoy grabando la voy a cambiar próximamente la voy a dejar pero la voy a cambiar este pero bueno y otro cosa que también este les iba a comentar voy a pegar esto las bocinas creo igual por eso escucha interferencia este que hoy con uno de mis amigos este pues hemos decidido algo juntarnos porque somos gays no no yo fuera mamada este como bueno eres rapero y pues yo prácticamente soy creador de contenido o editor como ustedes lo quieren llamar este youtuber no soy ok yo solamente soy creador de contenido ok este hemos decidido sacar dos libros bueno publicar mejor dicho dos libros y pues es un proyecto que a mi la neta me emociona lógicamente va a ser duro porque ambos no son no somos reconocidos en ningún ámbito ni tanto en rap ni yo tanto en youtube ni en otros medios pero pues eso no nos quita la ansia de publicarlo no van a ser dos libros que bueno esperemos que sean muy chingones verdad y esperemos que tanto a ustedes como a bueno a ustedes mis seguidores como a los seguidores de ellos como a todo méxico le guste vamos a decir verdades de este méxico y verdades de la vida que yo creo que es lo más importante del mensaje que nosotros vamos a dar a nuestros libros vamos a tardar sinceramente no no va a ser de un momento a otro lo vamos a aprender bien o sea el nombre de uno ya lo tenemos vamos a ver el nombre de otro por algo se empieza no pero si vamos a empezar por eso vamos a trabajar duro y pues a ver que sale de estos dos nuevos proyectos que ambos que ambos estamos de acuerdo no lo creen porque sinceramente muchos se agarran y dicen es que las puertas en esta vida no se abran o solamente se abran algunos pocos y no wey las puertas están abiertas para todos solamente tú cabrón tienes que este verlas tienes que encontrarlas y yo creo que esta es una gran oportunidad para el y mía de de salir adelante a progresar y de poner ese granito de arena de cambio en méxico porque sinceramente ya estamos hartos de los güeyes que dicen es que el gobierno no da trabajo es que el gobierno no hace nada yo pendejo trabajo hay buscarlo estar allá afuera buscarlo ok trabajos bien pagados siempre vamos a estar siempre nos vamos a andar cajando de que los trabajos no están bien pagados pero sin embargo quieres un trabajo bien pagados echara ganas echara huevitos y vas a ver que lo vas a encontrar y pues bueno pues eso o eso que les quería decir si estoy ausente es porque estoy acondicionando el cuarto o estoy trabajando en los hibros o hermanos ahorita que ya prácticamente creo que son dos o tres semanas descontando hasta ya son dos semanas para que se acabe el semestre ya prácticamente voy a estar en exámenes finales así si prácticamente voy a estar en exámenes finales las próximas dos semanas quizás va a haber días en los que si hayan gameplay y como días en los que no así que pues tocando primer día de semana empiezo vuelvo de acondicionamiento del cuarto carnales la neta porque si me interesa hacer esto y me interesa mucho traerles a ustedes mejor contenido y mucho mejor en mis ediciones así que pues no hay pedo espero que tengan paciencia comprensión y pues ahora si carnales eso es todo muchas gracias por su apoyo a los 76 suscriptores y pues ahí nos vamos carnales va